Los alcaldes recordaron los aportes de cada distrito. Según la población, se acordaban los aportes. Con la finalidad de solicitar presupuesto para realizar el mantenimiento de la maquinaria pesada del Instituto Vial Provincial, este viernes, los 14 alcaldes distritales de la provincia de San Martín se reunieron en Tarapoto con el gobernador regional de San Martín, empresario Walter Grundel Jiménez. En dicha reunión, las autoridades ediles expusieron al gobernador la problemática que atraviesan con sus carreteras. La autoridad regional señaló que ingresó a la página amigable y verificó que la Municipalidad Provincial de San Martín tiene dinero para hacer el mantenimiento de la maquinaria. No entendía por qué no ejecutaba. Pidió a los alcaldes, le exijan a la alcaldesa, rendición de cuentas. Según la población, se acordaban los aportes. El distrito más grande quedaron, bueno, Morales, Lavanda, Chauce, Chachuca. Según la escala, eran los aportes. Pero desgraciadamente, ni Lavanda ni Morales en ese tiempo cumplía nada. El amigo acá, el alcalde de Chauce, que es una persona seria, es otra cosa. El alcalde de ese tiempo, no pagaba tampoco. Se dejaba, él se abandonó la deuda casi sesenta y la comisó a veces. Porque eran cinco mil sobres mensuales para mantenimiento de los hospitales. Chachuda estaba bien, pero Chachuda estaba casi al día, pero debía. Pero los dos distritos más importantes que eran, Morales y Lavanda, no cumplieron nada. Y yo, como alcalde de Morales y Lavanda, asumí la deuda. Le aportaba 30 mil soles mensuales para que las marcas sean operativas. Pero pasó el tiempo de que era la municipalidad. Y asumió a otro alcalde que lamentablemente no pidió las marcas. La destruyó. ¿Dónde era usado? No sé. Es sobre investigación o secretaria que investiga, nadie sabe. Pero ahora está, es una nueva gestión. Cuando hay discusión política, se ponen de las cosas. Yo me pregunto al alcalde de IVP, ¿cuánto el presupuesto tiene IVP al año? 360 mil soles. ¿Cuánto? 360 mil soles. Mentira. Acá dice, no sé quién dijo un millón doscientos y pico. Ahora veo la página mirada, que tiene un millón treinta mil setecientos y pico. Al respecto, la alcaldesa Juni Perea Pinedo lamentó que el gobernador regional mezclara la situación. El objetivo de reunirse con la máxima autoridad era buscar apoyo. Sin embargo, les señalan que no será posible porque no hay presupuesto. La esperanza era que la provincia de San Martín, con sus catorce distritos, escuchar de usted el apoyo de las máquinas. Usted dice que la provincia tiene mucho dinero. Le vamos a demostrar en qué estamos gastando. Nos han dejado una municipalidad con máquinas. Me da un poco de preocupación, de verdad, este gerente Rubén, que usted no sepa explicar al señor gobernador en qué condiciones se encuentran nuestras siete máquinas que tiene la provincia. ¿Qué es para nuestros distritos? Me gustaría que usted realmente le diga, señor, esta máquina tiene más de cuatro años. Ya no sirve. Ya. Lamentablemente no podemos botar el dinero. Tenemos ese dinero, le podemos más bien invertir en máquinas nuevas. Vinieron con la esperanza nuestros distintos, señor gobernador. Usted es el gobernador de diez provincias que hoy tiene que descentralizar el dinero de la región. Son las provincias que exigen el apoyo del señor gobernador, como acá está la provincia de San Martín. Realmente le agradezco muchísimo su tiempo y el tiempo de mis alcaldes. Que hoy realmente nos vamos y nos vamos, de verdad, no con la cara baja. Vamos a levantarnos porque nos vamos a unir alcaldes. Ya si no tenemos, como dice el señor acá, el gerente del ministerio, también nos dice que traer las máquinas hasta acá. Si está empapar, si está en perejo, ¿cómo le puedo quitar a perejo si ya está reparándolo? ¿Cómo puedo darle al contrario a urlales, señor papá? Le pedimos una gotita de su presupuesto regional. Que no tenemos presupuesto en este momento. Ah, eso es lo que quería escuchar. Muchísimas gracias, creo que la prensa, agradezco a la prensa, de verdad, que está presente, que la región no tiene presupuesto. Gracias. Esta situación no gustó al gobernador regional, quien dijo que no les darán ningún presupuesto. Primero, porque no tienen, y segundo, porque la comuna provincial sí podía obtener la plata. La provincia sí tiene presupuesto, puede sacar el pedazamiento para trabajar más que las máquinas primeras. Todo es posible, cuando hay 15 días, hay que trabajar con las cosas claras para trabajar. Acá hay que desarrollar los discos. Amigos, el mal está, estamos dispuestos a apoyarles, pero hay que hablar de las cosas claras. Todo se puede hacer, cuando hay entendimiento, ya se puede hacer. Hay que poner en su parte a más partes. Si no se ponen en su parte, todo va a cargar el caballero, en su vida. Las otras provincias, con su poca máquina que tiene que estar trabajando, lo han hecho reparar, ellos mismos, están trabajando con las máquinas que se han hecho reparar. ¿Y por qué acá no? Que le ha habido una provincia con mayor ingreso y con mayor recursos. A su turno, el gerente del Instituto Vial Provincial, dijo desconocer que la Municipalidad Provincial tenga presupuesto. A ellos solo les asignan 320 mil soles al año. No la manejamos el IBP, la maneja directamente la Municipalidad y acá estamos para explicarnos. Pero sí, el IBP tiene solamente lo que les he comentado, que es muy aparte. Es completamente... Ese viene del Estado. Claro, recursos ordinarios no maneja el IBP, lo maneja la Municipalidad. Las cosas están claras. Hay que pedir, pedir no, que ustedes, que tienen las cuentas, que tienen las cuentas. ¿Ya? Capales de edad. Así no nos va a ayudar a bien el dinero. En ese sentido, amigos, ya es el problema del directorio. Como todos ustedes, hablan con la cabeza. De una vez. No estamos dispuestos a evaluar a la máquina. Si en verdad necesiten la oportunidad de cumplir de todo. Esperemos a trabajar más adelante, cuando ya tengamos un ámbito de maquinaria. Porque no se sabe lo que se viene acá, delante, con los que no voy a ir. Con ustedes, prevenir los programas maquinarias y apoyar a los distintos. Al cierre de la información, el acuerdo de la reunión fue que verán de dónde sacarán presupuesto. Mientras tanto, la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones hará los estudios de cuánto cuesta arreglar la maquinaria. Porque nos vamos a unir alcalde. Ya si no tenemos, como dice, no alcalde, que no es... La Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones hará los estudios de cuánto cuesta arreglar la maquinaria. Gracias.